y hola qué tal muy buen día cada uno de los seguidores de mundo hispánico que diariamente están en sintonía en las noticias que le proveemos por medio de las redes sociales les saluda su reportero mario llevara desde nuestra sede principal en atlanta georgia en esta oportunidad quiero hablarles de una historia que como siempre da mucho que hablar y es que a pesar de los múltiples llamados que las autoridades hacen a diario a los conductores para que no manejen intoxicados siempre hay más de alguno que le gusta pasarse de listo ismael josé ambrosio es un claro ejemplo de ello pues tras salir de una discoteca en la ciudad de norcross georgia el pasado fin de semana se subió a su vehículo y comenzó a conducir por las calles de la localidad el hispano se tomó el tiempo de asegurarse de haber prendido las luces y de respetar los límites de velocidad su idea era respetar la ley al máximo para evitar un encuentro desagradable con algunos de sus representantes sin embargo se le olvidó un pequeño pero importantísimo detalle y es que se metió en sentido contrario lo que obviamente puso en riesgo su propia vida y la de los demás afortunadamente debido a que era de madrugada no había tantos carros en la calle gracias a lo cual no ocurrió ninguna tragedia que lamentar pero para su mala suerte un policía local se percató de la manera en que estaba conduciendo el oficial ben y peña se encontraba dentro de su patrulla haciéndolo de siempre vigilando las calles lo cual es su trabajo de repente vio a un automotor que venía en contravía por lo que de inmediato prendió las luces y le ordenó detener la marcha por ninguna razón del mundo podía dejarlo que continuara guiando de esa manera de lo contrario una desgracia era latente el chofer acató las indicaciones del patrullero y se detuvo rápido en el estacionamiento de un hotel cercano el oficial peña abordó al conductor y le explicó por qué lo había detenido luego le pidió su licencia de manejo a lo que éste respondió que no tenía posteriormente comenzó a interrogar a ambrosio sobre de dónde venía hacia el lugar donde se dirigía y se había consumido bebidas embriagantes el mexicano respondió a como pudo las interrogantes de la gente que procedió a la segunda parte de su investigación determinar qué tan apto estaba para seguir manejando hasta ese momento ambrosio sólo se había ganado dos multas una por conducir sin contar con una licencia válida y la otra por hacerlo en sentido contrario pero tras someterse a las pruebas de alcohol que le hizo peña no superó ninguna a pesar de que el oficial le dio las instrucciones en español el conductor no logró entenderle y hacía lo que él suponía era lo que tenía que hacer por ejemplo en varias ocasiones peña le dijo que se quedara parado en un pie mientras que contaba hasta cierta cantidad pero éste seguía caminando en línea recta luego el patrullero lo puso a soplar la máquina que mide el nivel de licor en el cuerpo y entonces sobrepasó los límites que manda la ley por lo cual fue esposado en el acto el oficial peña metió en el asiento trasero de su patrulla y le leyó los cargos que enfrentaba así como sus derechos y que manda la ley de georgia con respecto a quienes son acusados de DUI inmediatamente regresó a la camioneta del mexicano para preguntarle a su pasajero si contaba con una licencia para así entregarle el carro y no tener que remolcarlo éste le respondió que no por lo que el uniformado le dijo que entonces podía irse pero al bajarse de la unidad dejó al descubierto algo que también es ilegal llevaba varias cervezas abiertas lo cual es conocido como open container un delito menor legalmente el pasajero merecía una multa pero cuando peña le preguntó de quién era declaró que de ambrosio el oficial los confrontó a ambos y uno con otro se inculparon de ser el dueño de la bebida misma es ahí hay modelo ahí adentro eso lo traía mi amigo de francisco esas cervezas son tuyas las que están ahí al lado de tu pie aquello si yo te pregunte son tuya el otro también porque porque yo en los traía en mis pies fue de quién es es de tuya está diciendo que es tuyo así que tú lo traes en tu pie está diciendo que es tuya nada nada ven a hablar con él pregunta le es mi amigo dile de quien es son qué pasa hermano por lo que tú sabes tú lo traías ahí por eso yo traeme en pie pero aquí lo metas es en mi pie no es es de tuya no es 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 tuya yo venía sentado super hombre 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 ¿Cómo yo voy a ir manejando yo? No, yo vine a manejando porque las cervejas son pequeñas y ahí está. ¿That a cell phone case? Ah, no. Porque yo soy, yo trabajo en rofero. En rofero. Yo a mi, yo a mi navaja yo le... ¿Tú tienes la identificación? ¿Me? Sí. Ya no traigo, ya lo llevo en la casa. ¿No tienes la identificación para nada? Pero yo me llamo, como yo le digo. ¿Cómo te te llamo? Francisco Escobar. Escobar. ¿Ya? Francisco Escobar, ¿cuál es tu nombre completo? Escobar. ¿Tú no tienes nombre, segundo nombre, dos apellidos? Francisco Escobar Rivera, yo estoy ahí. Francisco Escobar Rivera. Francisco Escobar Rivera. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Eh, 74, eh... Ven acá. Párate aquí. Ok, voy. Vamos a cerrar la puerta de ese momento. Ven acá. Yo estoy ahí, yo, yo... ¿Francisco Escobar Rivera? Francisco Escobar Rivera. Ok. ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento? 74, 26 de 1976. 76 de 74. Ok, queme. Por un momento Peña al parecer trató de tomar acciones legales contra el copiloto, según quedó expuesto en el video que grabó la cámara que lleva siempre en su pecho, pero al final decidió dejarlo ir. No más escuchó que le dijeron, estás bien, estás bien, puedes largarte, y este salió despavorido sin siquiera mirar atrás, y a pesar de que iba en calcetines, pues sus chancletas quedaron en el carro de Ambrosio. Peña nunca supo en el carro de Ambrosio. Peña nunca supo en realidad de quién eran esas cervezas, el mexicano fue trasladado a la prisión del condado de Buenet, bajo cargo de conducir ebrio, en sentido contrario y sin tener una licencia válida. Su situación legal se complicó más cuando descubrieron que no se había presentado a una audiencia previa que tenía en la corte de otro condado aledaño. Para colmo de males, Ambrosio fue interrogado por los carceleros sobre su estatus migratorio y tras descubrir que ese indocumentado le pusieron una retención como SIDA con Holt, que es el primer paso de un proceso de deportación. En los próximos días, el Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, irá a recogerlo para llevárselo a uno de sus centros de detenciones, por lo que le espera una larga pesadilla. Y es que el mexicano podría pasar hasta tres meses encarcelado mientras es expulsado del país, a menos que un juez federal se compadezca de él y le permita salir libre bajo fianza, que generalmente suelen ser hasta más de 12 mil dólares. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los magistrados de inmigración en Atlanta no conceden este privilegio a personas acusadas de DUI, pues las consideran un peligro para la sociedad. Y ojalá que este caso sirva como ejemplo a todas esas familias y personas que, sin medir las consecuencias, se atreven a manejar intoxicados. Recuerdo también el caso de un hispano que fue condenado a 40 años de prisión tras haber matado con su vehículo en un accidente de tránsito a dos personas. Luego se comprobó que estaba borracho y le cayó todo el peso de la ley. Por consiguiente, en comparación con este caso, se puede decir que a Ambrosio le fue relativamente bien porque lo pararon a tiempo. Con esto me despido, su reportero y su amigo Mario Guevara. Hasta la próxima. Gracias por ver mi video de este día. Por favor, compártanlo. Hasta pronto y recuerden lo vi primero aquí.